Esta semana, que ya termina la semana, estamos trabajando la consigna Soy honesto cuando no presumo lo que no soy. Y en nuestro curso de Historia vamos a conocer cómo se dio la corriente libertadora del sur. Qué personajes participan aquí, qué importancia tiene y cómo se desarrolla este proceso. Esta corriente libertadora del sur hace referencia a todo un conjunto de batallas, un proceso de varios años que inicia en una junta de gobierno que el virrey Abascal no llegó a destruir. ¿Cuál es esa junta de gobierno? La junta de gobierno de Buenos Aires. Eso, Buenos Aires, muy bien. Inicia en Buenos Aires y al final concluirá con la independencia de nuestro país. La corriente libertadora del sur está muy relacionada al general José de San Martín. Es un militar de trayectoria, un militar importante. Nació en la provincia de Yapeyú, en Argentina. Imagina, él no es peruano. Recuerda, esto vamos a subrayarlo. Él no es peruano, él es argentino. Él fue un destacado militar que participó junto a España. Él combatía al lado de España. Era un militar de España, trabajaba para España. Pero a raíz de su participación en Francia y en otros países, se da cuenta que España estaba maltratando a los indígenas y a los criollos aquí en América. Entonces, decide luchar por su país, Argentina. Conseguirá luego la independencia de Chile. Y finalmente, concluirá su trabajo con la independencia del Perú. Al final de ese tiempo aquí en nuestro país, se retira a vivir sus últimos años en Francia. El general San Martín, que antes combatió para España, se da cuenta que los españoles están abusando de su poder y que los criollos o los indígenas están siendo maltratados por estos españoles. Entonces, decide organizar, junto con la Junta de Gobierno de Buenos Aires, los españoles, aliados, un grupo militar para enfrentarse a los españoles y expulsarlos de esa localidad argentina, sacarlos de Argentina. Va a ser una batalla ardua, un proceso largo. Pero al final resulta con victoria para el general San Martín. Esto se dio después de la batalla de San Lorenzo. Con esta batalla, Argentina logra su independencia. Vas a trabajar conmigo, porque hay que comprender lo que hace San Martín. Recuerda que San Martín es argentino. Y ya consiguió la independencia de Argentina. Él ya está feliz. Él ya está tranquilo. Ya su país es libre. Pero hay un detalle. Voy a dibujar aquí un continente. O una parte del continente. Ya, más o menos así. Y me... ¿Dónde se encontraba, por ejemplo, el Virrey? ¿Qué? ¿Qué? El Virrey. Aquí esta parte. ¿Cómo se llama esta parte? Toda esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Perú. Eso es el Virreinato del Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Muy bien. Perú, Perú, Perú. Perú. Perú, Perú. Mira, mira, y aquí... Pero así se veía el Perú. Y aquí estaba San Martín. ¿Quién? San Martín. Aquí acá. Ya era libre. Ya no había españoles ahí. San Martín ya los había expulsado. Los españoles... Ah, pero profesor, están demasiado. Van a refugiar los españoles, que le vamos a poner de rojo, que salen de Argentina, se refugian aquí. ¿Y sabes cómo se llama este país? Así delgadito, una franjita. Chile. 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 Es mucho más grande. Chile. Yo repito una vez. Chile ahora es más chiquito, pero bien grande. Se han refugiado en Chile. Te pregunto, ¿qué podría hacerle, General San Martín? Militar. ¿Quieres un militar? Expulsarlos, profesor. ¿De dónde? De Chile. De Chile. Chile. Muy bien. Sacarlos de Chile. Porque en cualquier momento, dice San Martín, los militares españoles se reorganizan con su ejército y pueden regresar a atacar. Y de nada habría servido tanto esfuerzo en la batalla de San Lorenzo, porque los españoles otra vez se apoderarían de Argentina. Entonces, siguiente objetivo, dice San Martín, vamos a independizar Chile. Entonces, su plan emancipador fue hacer cada vez más grande su ejército y atravesar todo un conjunto de cadenas montañosas que tú la conoces como la cordillera de los Andes. Era necesario atravesar la cordillera de los Andes. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, si esto es América, esto es América del Sur, así, y aquí estaba Argentina, que ya era libre de españoles, tenían que atravesar la cordillera de los Andes que se encuentra aquí. Aquí está la cordillera de los Andes. Todo eso, hasta abajo, hasta el sur de América. Todo esto así. Pasa por el Perú, por Bolivia, por Chile, así, todo eso. Entonces, el ejército de San Martín tenía que atravesar la cordillera de los Andes para llegar hasta Chile, a enfrentarse a los españoles que se han refugiado allí. Ese fue el plan emancipador, el plan de la libertad que trazó San Martín. Atravesar la cordillera de los Andes. Por eso, al ejército que él forma, recluta a varios soldados, los convoca, él lo llama Ejército de los Andes. Primera función, cruzar la cordillera de los Andes y llegar hasta Chile. De Argentina, hasta Chile. Este ejército estaba conformado, no solamente por argentinos, también por chilenos. Cuando San Martín llega a Chile, se va a tener que enfrentar al ejército español que está ahí refugiado. Van a ser arduas batallas entre el ejército libertador de San Martín y el ejército realista español. Por ejemplo, se van a llevar a cabo las batallas de Chacabuco, con victoria para San Martín. Lamentablemente, los españoles contraatacarán después. Y en la batalla de Rancagua, San Martín será derrotado. Pero eso no significó que San Martín se rinda, sino que reorganiza su ejército y finalmente los vuelve a enfrentar en la batalla de Maipú, consiguiendo la victoria definitiva del ejército libertador contra España. Con esto, se define la independencia de Chile. Ahora, Chile está libre del dominio español, de la opresión española. España se ha retirado de Chile. Y sus militares se han refugiado en un país que se encuentra arribita nada más de Chile. ¿Qué país es ese? Perú, profesor, Perú. Perú, querido Perú. Perú. Perú, el Perú. Muy bien. Al igual que ocurrió con la independencia de Chile, San Martín se da cuenta que los militares españoles se han refugiado en el Perú y en el Perú está el centro del poder español. Aquí vive el Virrey, aquí está la Real Audiencia, aquí están muchos militares, muchos generales. Entonces, venir al Perú es una expedición peligrosa. San Martín lo sabe y para eso hace una gran convocatoria de soldados argentinos, chilenos, incluso algunos españoles se cambian de bando y apoyan a San Martín. Hasta extranjeros vinieron. Irlandeses, holandeses, franceses, ingleses llegan a apoyar al ejército de San Martín. Y así San Martín, con la ayuda del inglés Lord Thomas Cochrane, un marino muy destacado navegante, se enrumba hacia el Perú. ¿Por qué? Porque si deja a los españoles en el Perú, podría pasar lo mismo. Venir y que contraataquen y recuperen Chile, se apoderen en Argentina. San Martín no quiere eso. Está decidido a darle la libertad también al Perú. Liderado por Thomas Cochrane, un navegante muy reconocido, con mucha experiencia, San Martín, a través del océano Pacífico, llega hasta las costas del Perú. En Inca, San Martín logra desembarcar en Paracas. Y aquí empieza la campaña ya en el Perú. ¿Recuerdas esta imagen? La podemos analizar. San Martín era una persona pacífica. A pesar de las batallas que se han dado, el primero prefiere conversar. Es por eso que, como el virrey, gobernador de acá del Perú, se enteró de la llegada de San Martín, le hace una invitación. Lo llama y dice, ven San Martín, reunámonos en esta hacienda, en una gran casa, la hacienda de Miraflores. Conversemos para ver si llegamos a un acuerdo y, de esa manera, evitar la guerra. San Martín acepta la invitación. Llega a la hacienda de Miraflores y el virrey, Joaquín de la Pesuela, que reemplazó a Abascal, le dice, por favor, San Martín, retírate. Si quieres tierras, te podemos dar. Si quieres dinero, también te podemos entregar. Pero ya deja de enfrentarte a España, porque al final vas a ser derrotado. Pero San Martín no acepta. Y San Martín le dice, no, tengo que asegurarme que España no regrese a invadir Chile, porque puede llegar a invadir también Argentina. Entonces, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Al final, no llegan a ningún acuerdo. Los españoles, luego de la conferencia de Miraflores, se molestaron mucho con el virrey Pesuela. Le dijeron, oye, Pesuela, te falta carácter, te falta mano dura. Y estás muy viejo ya para gobernar. Debiste enfrentar a San Martín, tomarlo prisionero, y de esa manera lo derrotábamos. Así que, el virrey Joaquín de la Pesuela va a ser enfrentado por los propios españoles. Quienes, liderados por José de la Serna, lo sacan a Pesuela del poder, le dicen, tú ya no vas a ser virrey. Ahora, el nuevo virrey será José de la Serna. Un militar más joven, más aguerrido, y dispuesto a enfrentar a San Martín. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.